Usted como presidente, contarle a la audiencia cómo fue la iniciativa de este evento, el por qué se realiza y cuál es su premisa para transmitirle a todos los televidentes. Sí, bueno, eso fue la inquietud de unos lancheros. En Londres realmente nació la primera reunión para fundar esta asociación civil y luego en Caracas tomó fuerza y en 1974 se realizó la primera edición. Bueno, el rally es un rally que inicialmente con la motonáutica de acá del país empezaron a hacer los recorridos tratando de demostrar la navegación del eje fluvial orinocuo Apure. La posibilidad de hacer posible navegar todos los ríos y por eso es su nombre. Nuestros ríos son navegables. Esa es la intención de este rally y no es solo una competencia sino que es un proyecto de llevar economía, turismo, labor social que es algo bien importante que toda la audiencia debe conocer. Señor Juan, también señor Beren, luego de esta pausa debido a la pandemia de dos años se vuelve a realizar la edición del rally y tiene su nombre. Esta temporada en honor a usted pues tiene 33 participaciones en este rally. es uno de los históricos dentro de esta competición. ¿Cómo llega al rally y qué significa el rally para usted? Bueno, fundamentalmente estuve involucrado en la motonáutica nacional y formaba parte de la federación. En ese momento hubo un acercamiento de nuestros corredores de circuito, para decirlo así, con lo que son las navegaciones que son fluviales como el Nuestro Rioso Navegable, el Rally del Baúl, el Rally del Maracaibo también, que en esa época existían y estaban incipientes, pero estaban operativos, funcionando. Entonces me acerqué porque varios corredores nuestros, del team que yo representaba en ese momento, me pidieron el acercamiento al rally. Evidentemente me gustó lo que se hacía y empecé a participar. Fue en el año, mi entrada fue en el 86, pero fue en el 87 cuando dice la primera navegación, 1987. Lógicamente en aquel momento eran una cantidad pequeña de embarcaciones, pequeños modelos también, porque no existían versiones de perfumance muy grandes, sino también pequeñas, pero era una navegación muy interesante, bastante compleja y porque se navegaban ríos, tanto ríos, digamos, de la zona de Apure internamente, Cunaviche, Canapanaparo, Río Cabra, etcétera, y así sucesivamente. Ahora, después, en el mismo momento, comencé, digamos, participando como competidor y después del tiempo empecé a involucrar a mis hijos dentro de la navegación para que nos conocieran las bellezas que realmente se aprecian cuando se hace esta navegación. Porque lo interesante de esta asociación, no solamente la parte, digamos, que intrínseca tiene de competencia, sino la parte, digamos, turística que se genera internamente, porque como es internacional, venían lanchas de otros países a participar. Hay muchas oportunidades de Aruba, Curazao, de Colombia, de los Estados Unidos, vinieron gente a competir aquí y a participar. Esa parte, la parte, digamos, turística, se complementa con la parte deportiva y con lo que decía Juan Carlos, la parte social, que es el rally de contenido, con llevar la parte de médicos a las poblaciones que están a las orillas de nuestros ríos, llevar las medicinas, hacemos la parte económica, que es que evidentemente todos estos participantes mueven una cantidad importante de dinero en la parte económica, todo lo que son la alimentación, las poblaciones se preparan para recibirnos, para vendernos a la cachapa tradicional, a la arepita, al mondó, así mismo. Entonces, esa parte también, y los hoteles que nos reciben en aquellas ciudades, digamos, cerca de los ríos donde estamos. Señor Juan, consultarle a usted como presidente, en esta edición 47, la ruta que va a tener este rally, se celebrará en San Fernando de Apure, que ríos van a estar transitando, y otra preguntita para el señor Beren, tercera generación ya, que va a estar involucrándose en el rally, mencionaba a sus hijos, pero también sus nietos están involucrados en el mundo de las embarcaciones, primero el señor Juan y luego usted. Ok, bueno, mira, sí, vamos a salir de San Fernando de Apure, con rumbo a la población de San Rafael de Atamaica, bueno, ya empezamos a navegar el río Apure, Cabullares, el río Atamaica, el río Claro, y luego hacemos una pernocta, vamos a tener un operativo médico asistencial, donaciones, interacción con los niños, llevamos piñatas, hacemos varias interacciones bien agradables y bien bonitas para estas poblaciones ribereñas que visitamos en cada edición. Hacemos una pernocta en San Rafael de Atamaica, nos dirigimos luego a la población de Arichuna, que es una población también ribereña en el propio río Apure, de allí subimos nuevamente a San Fernando de Apure, donde tenemos una pernocta, día libre, cargamos combustible el día siguiente, hacemos algunas festividades allá en San Fernando, y luego vamos rumbo al Orinoco, pasando por Cabruta, Caicara, y hacemos una pernocta en la población de Parmana, en el margen izquierdo del río, en el lado de Anzuategui, y bueno, hacemos esa pernocta allá, también tenemos ahí una interacción con los pobladores de Parmana, para el día jueves irnos hasta la población de Mapire, en el estado de Anzuategui, donde también tendremos un recibimiento por parte de allá de la población, de la alcaldía, hacemos un operativo médico allí también, interacción con los pobladores, hacemos actividades de los realistas, propias de la competencia, para las puntuaciones, y luego el viernes vamos hasta Ciudad Bolívar, vamos a Ciudad Bolívar, en Ciudad Bolívar se recibe la etapa, luego vamos a Ciudad Orinoco, también hay una interacción allá con los pobladores de Ciudad Orinoco, eso también pertenece al estado de Anzuategui, y finalmente el día sábado, 17, hacemos la última etapa del rally, que es la etapa de velocidad, donde los dos grupos de esta competencia, tenemos dos grupos, el grupo familiar y el grupo racing, bueno, dan todo lo que tienen en sus embarcaciones, para lograr la meta en cada una de sus categorías, en el primer lugar premiamos tres, tres lugares, primero, segundo y tercer lugar, de cada categoría, es un recorrido de 65 millas, desde el club náutico Orinoco de Ciudad Bolívar, hasta el club náutico Caroní en Puerto Ordaz, allí luego se hace la premiación, la fiesta clausura, y bueno, como quien dice, ya la parte final, la celebración, el hecho de cumplir la meta, y haber logrado realizar la edición. Gran planificación de verdad, señor Juan, esperemos poder darle bastante cobertura acá en Globovisión, y usted, señor Beren, como le comentaba, tercera generación ya, ¿qué significa para usted, ver a sus nietos también involucrados en las embarcaciones, rápidamente, porque también el tiempo nos aprecia, porque es importante. Realmente comenzó, como le dije, inicialmente fue mi persona, con la Federación de Motoráutica, cuando me acerqué a la Asociación Autoriosa Navegable, y me comencé a operar, a participar, con el team de aquel momento, que yo representaba, después, a mi edición fueron creciendo, los llevé para que conocieran el rally, y los involucré, fueron, inicialmente, fueron más que todos, como guataneros, como decimos nosotros en las embarcaciones, hay capitán, y el resto son guataneros, y ellos fueron empezando a aprender, un poco como era el truco, no se navegaba con GPS, se navegaba con un librito en las manos, con atinua, no pelarse las entradas, salidas de los ríos, en fin, ese tipo de cosas. O sea, empezaron a competir, me pidieron que quiera empezar a participar, ellas como competidor, y así se hizo. Y hoy por hoy, ya mis hijos casados, tienen sus hijos varones, y me han manifestado, que quieren que sus hijos vayan, este, en las lanchas, claro, en esta oportunidad, se dieron solamente, en lanchas familiares, con la idea de que fueran conociendo, pues la actividad, como tal, no van a competir por la edad, pero ya sería la tercera relación, en el caso mío, que estén, digamos, dentro de las asociaciones Torrioso Navegable. De verdad, algo bastante significativo, dentro del deporte venezolano, importante,